El Comité Ciudadano mencionó que tiene como objetivo principal que los candidatos a diputados federales de Chihuahua hagan su declaración de bienes patrimoniales para que se colabore con la Ley de Transparencia y Legalidad bajo la postura de que los aspirantes sean visibles y democráticos. Lo que no se mide no se puede evaluar y lo que no se evalúa no se puede mejorar. Pero para esto era necesario generar un instrumento que permitiera ir evaluando cada una de las acciones a las cuales se ha comprometido para cumplir con el fin de un diputado que reiteramos y lo señala la ley es contribuir a la gobernanza democrática con desarrollo económico y social y cumplir con lo que le marca la ley que fundamentalmente está explícito en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que hasta el momento han sido 22 los candidatos a diputados federales a nivel nacional que han compartido sus declaraciones en la página www.candidatotransparente.com de los cuales tres corresponden a Chihuahua. En otro punto se dio a conocer que se han realizado revisiones a las minutas entre los cuales se señalan cuatro componentes que permiten cumplir con dichos fines como función para evaluar el avance en el trabajo legislativo en caso de que algún candidato llegue al Congreso gracias al electorado. Así lo informó Mónica Snayra. Inicialmente al presentar este comité ciudadano el candidato manifestó su deseo de cumplir con diversos componentes tanto en su función legislativa como en su función de gestoría, de participación social y de compromiso con la legalidad y la transparencia. Precisamente en el punto correlativo a su compromiso con la legalidad y la transparencia, uno de los indicadores previstos es la publicación de declaraciones patrimoniales tanto de manera inicial como anual y una final al finalizar su periodo como diputado si es que es electo. Finalmente se invitó a la ciudadanía a que visite dicho portal para que se entere de las declaraciones de los candidatos y a su vez los integrantes del comité ciudadano vigilante pidieron a los aspirantes a puestos públicos que no han hecho dicha declaración se incorporen para que cumplan con la ley de transparencia. Con imágenes de Daniel Subiate para Antena TV informó Andrés López.